Este es el siglo XXI. Me encuentro en la residencia de un bachatero que tiene una trayectoria impecable en lo que a música se refiere. Específicamente el ritmo de la bachata. Es un artista que nació en la provincia de Mauval Verde, ciudad de los bellos atardeceres, y es el compositor de la gran mayoría de sus éxitos. Me encuentro, nada más y nada menos, que acompañado del maestro, el añuñaito, Luis Segura. ¿Cómo está, maestro? Encantadísimo. Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuénteme, maestro, ¿qué nos tiene usted a nivel musical ahora en las temporadas de las festividades navideñas para todos los dominicanos? Bueno, yo siempre tengo sorpresas siempre para la gente. En realidad, la gente me dice, ya tú no debes grabar porque con las canciones que yo tengo, más de 500 canciones, imagínate. Pero siempre tengo algo nuevo. Hay una canción que es muy bonita, que dice, Mátame si así terminas todo, que se está promoviendo mucho en Santiago. Como maldigo la hora también, que están de última hora. 500 canciones, ¿verdad que sí? Entonces, ¿ya qué tiempo tiene usted en lo que es la música, en usted llevarle este ritmo tan contagioso, tanto a los dominicanos como a los extranjeros en los diferentes escenarios artísticos? Imagínate, yo fui uno de los que inventé esa música de bachata, yo fui uno de los que hice el mapa, para que hoy la bachata esté donde esté José Manuel Caderón y Luis Segura. Imagínate, yo comienzo a cantar, tú no pensabas nacer, son 46 años de bachata. Yo soy el que inventé esa música, José Manuel Caderón y yo. El compositor de la gran mayoría de todos sus éxitos, los cuales han sido un éxito total y rotundo, donde la gente le dio acogida, usted ha sabido interpretar lo que es la bachata, donde la gente consume esto, todavía ahora mismo la gente está consumiendo ese ritmo. No, ahora mismo, ahora es que está de moda de verdad, porque fíjate, la bachata ya tiene, va a tener 48 años, José Manuel Caderón el primero. Yo voy a cumplir 47 ya este año, si Dios quiere, el año que viene, es lo mío 11. Imagínate que la bachata, yo me siento orgulloso de ver soportado lo desprecio que la gente le hacía a la bachata, y hoy yo me río con acalcajada. Maestro, ¿qué significado tiene para usted el tema que dice odiar en la sangre? Odio en la sangre, sí. Bueno, este es un programa en vivo, hay una bullita que se oye por ahí, porque como estamos en vivo ahora mismo, todas mis canciones llevan un significado, tú sabes, esa no es letra mía, esa letra es de un ecuatoriano. Ecuadoriano, odio en la sangre. Cuando se quiere, no se pide nada, cuando se ama, solo basta el alma, y tú mala hembra, cambiaste por plata. Imagínate. Este añoñahito, ¿por qué el nombre artístico del añoñahito, maestro Luis Segura? Fíjate que el añoñahito viene porque en aquella vez yo he sido romántico siempre cuando comencé a cantar, y por no decirme ese hombre romántico, tú sabes, como la tenían en la bachata como en una forma muy despectiva toda la vida, un desprecio, qué sé yo qué, y cuánta gente, esos baladistas que antes hablaban, abuchaban la bachata, imagínate, Juan Luis Guerra, que dice, hoy yo soy bachatero por esa gente, por Luis Segura. Y las preguntas que tú me acabas de hacer, ¿me decías? ¿Por qué el añoñahito que le pusieron ese sobrenombre a nivel artístico? Ah, bueno, eso fue por un locutor que había en Radio Guarachita, que por no decir que ese hombre cantaba romántico, me puso, me puso, me puso, me puso, me puso, me puso el añoñahito. Bien, aparte de usted recibir temas escritos por un ecuatoriano, ¿de cuáles otros artistas o compositores o escritores, vamos a llamar así, usted ha recibido letras para interpretar un tema musical en bachata? Sí, mira, yo he cantado temas de Julio Iglesias, he cantado de Julio Jaramillo, de Olimpo Calena, de unos cuantos, no tengo el nombre ahora, pero he grabado unos cuantos, pero la mayoría son letra y música de este servidor. ¿Cómo se siente Luis Segura al saber que la pasada entrega de los premios Casandra, pues le dedicaron un homenaje especial para ese gran intérprete de la bachata? Bueno, me siento bien por un lado, pero yo esperaba no ese premio, yo esperaba el soberano, porque hablar de 46 años es para entregarme no uno un soberano, un soberano no, sino 10 soberanos. ¿Ha recibido usted otros premios internacionales, señor Luis Segura? Bueno, yo tengo reconocimiento de todos los países, imagínate que si miramos algo, tú a lo mejor la tata te asombra, vamos a ver si podemos grabar algo de los trofeos y las cosas. Si usted quiere podemos pasar para allá, para irlo a ver, sin ningún inconveniente. Pues vamos para allá ahora mismo, aquí estamos conversando con un hombre que ha tenido una trayectoria impecable en lo que música de bachata se refiere, que se considera ser un artista romántico, no solo un artista de amargue, y vamos a ver los diferentes trofeos que este gran intérprete de ritmo de la bachata, acá en la República Dominicana, pues, ha sabido cruzar montañas y recibir grandes... Es parte de los trofeos que yo más o menos he recibido, porque yo tengo cientos y más cientos de trofeos, de todos los países, de España, de todas las... ¿De Estados Unidos? Sí, de todo. ¿Qué significado tiene para usted la producción Luis Segura como yo? Significa mucho, porque imagínate que esa producción, como yo, esa letra, la escribí por motivos, por cosas que le pasan a uno, en realidad. ¿Le ha pasado algo decepcionante en lo que al mundo artístico o en el amor se refiere, maestro? Sí, imagínate cuántas cosas me han pasado, miles de cosas me han pasado. Le han pasado muchas. Ay, imagínate, que no hay tiempo para decirle a todos, si vamos a contar todos 46 años. ¿Podemos decir que Luis Segura le interpreta el género de bachata al amor y al desamor? Perfecto, eso ha sido mi defecto, quizás. ¿Por qué es su defecto, maestro? Digo yo, porque la gente quizás es nada más que canta al desamor y al amor. ¿Se ha sentido usted decepcionado por compañeros suyos a nivel de bachata? Bueno, los compañeros míos de mi época nunca han tenido ese jala para allá ni jala para acá. Nos llevamos bien y yo me he llevado bien con casi la mayoría de los jóvenes de ahora. Para usted actualmente, ¿qué significado tiene el ritmo de la bachata acá en la República Dominicana, vamos a decir así? Bueno, significa una música que es totalmente del pueblo, una música que hace que la gente a veces llore, se corte hasta la vena. Significa cuando se canta con el alma porque la bachata es sentimiento. ¿Podría usted mencionar de los artistas actuales que interpretan en el género de bachata, donde se incluye Anthony Santos, Luis Miguel de la Margue, Frank Reyes, Luis Vargas? Pues también tenemos ahí Zacarías Ferreira, Joe Everas, Elvis Martínez. Para usted, ¿cuál de ellos es el artista que ha seguido la línea que usted interpreta en el escenario, maestro Luis Segura? Bueno, casi todo, pero creo que hay uno que se parece bastante cantando a Luis Segura cuando yo comencé, que es Zacarías Ferreira. Porque canta con mucho sentimiento. ¿Le gusta a usted la música de Zacarías, la voz de la ternura? Sí, me encanta, me gusta como él canta. Me encanta de todos, pero Zacarías me gusta un poquito más que el chaval también, que hizo un homenaje a Luis Segura. También el chaval le hizo un homenaje, incluso tiene un tema que también va acorde y se refiere a usted. Sí, el chaval hizo un popurrí de mío, porque así que debe hacer las cosas en vida, no después que uno se muera. Que ha sido muy futrífico, muy bueno. Bueno, maestro, usted sabe que ya hoy estamos a 8 de diciembre, donde solo faltan días para darle la bienvenida al 2011, ya el 2010 se va. ¿Qué está preparando usted ahora para celebrar el próximo 2011? Pues esos 47 años que lleva usted de carrera artística, interpretando con su bachata, componiendo lo que es el género de la bachata, la música de sentimientos. Sí, bueno, yo estoy preparando, espero que Dios me dé salud para hacerlo, un concierto en grande, en la arena del Chibao. Espero que vayan todos los bachateros a cantar una canción de Luis Segura. Ya fue Luis Guerra, hasta me dijo que estaba dispuesto. Pues va usted a cantarle a todos los cibaeños en la arena del Chibao el próximo año, 2011, a celebrar sus 47 años de música en lo que es el género y el ritmo de la bachata. Maestro, a mí me gusta mucho la bachata que dice, tía Mare, interpretemos un poquito de eso. Ay, 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 cuántas cosas lindas merezca yo de ti, tener de mis brazos para ser feliz juntito a ti. Ay, 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 ay. Pues maestro Luis Segura, muchísimas gracias, de verdad que sí sabemos de la gran trayectoria que tiene usted como artista, como compositor y como ser un gran dominicano, viene desde la región del Cibao y ha representado dignamente la música dominicana en diferentes escenarios internacionales, así que toda la República Dominicana y aquellos extranjeros que quieran venir a visitar el país en el próximo 2011, no se pierdan este gran espectáculo que estará llevando para todos los dominicanos en el Gran Arena del Cibao, en Santiago, el próximo año 2011, para celebrar sus 47 años de música popular, lo que es la bachata, género que identifica a todos los dominicanos. Sí, yo quiero darles las gracias a toda esa gente en Massachusetts, en Miami, ya que nosotros ya hace una semana que llegamos, en Boston, Providencia, la gente de Loren, la gente de Miami que se volvieron locos y que estamos a la orden para volver otra vez. Y quiero que Dios en esta Navidad me los colme de bendiciones a todos los que están mirando este programa. Besos y abrazos para todos. Muchísimas gracias Maestro Luis Segura, lleno de agradecimientos y de bendiciones, pues despide él esta entrevista. Para el siglo XXI, Rafael Padilla.